hola ya están mis rajas con queso rajas de chile poblano aquí tengo mis tortillitas tostadas tostaditas cuatro tortillitas con esas tengo agarre una cucharita chiquita de frijoles y pues vamos a servir mis rajas los chiles pues miren quedó sabroso le eché casi la mitad de queso perdón pero no se le ve mucho porque son muchas rajas y dejé otro pedazo por si le quiere uno echar a su plato no le voy a echar tanto caldito porque como ven en este plato no le cabe tanto pero no quiero tanto la verdad nada más así creo que fue mucha comida como para saber cuantos días delicioso ya se me extendió debí haber agarrado otro plato pero como dije no quería tanto y con una cuchara que le puse y algo ya ya se extendió más bien está extendido más bien no es que sea tanto bueno ahí está mi comida de hoy mi platillo vamos a dar una probadita ahí están muy calientes las tortillas quedó sabroso eh quedó sabroso eh miren queso queso tiene orégano está delicioso sabe buenísimo bueno 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 ahí los dejo ahí está mi comida de hoy ese fue mi platillo de hoy nos vemos ahí está miren y y y todo y y y y